Y hola amigos del YouTube y bienvenidos y bienvenidas a esta nueva parte de Crash Bandicoot Ensign Trilogy Continuamos con la parte número 31 ¿Qué está pasando Marco? ¿Por qué todo está en japo coreano? Bueno, antes de comenzar esta segunda pasada hay algo muy importante que tenemos que conseguir antes de empezar, así que vamos No hay ni nada ¡Habar de los hombres! ¡Eso es claro que lo tenemos que entender! No hay nadie en el mundo, pero se lo haya que tener en el mundo no es un poco difícil ¿Pero qué hacer el enemigo? ¡Eso es un enemigo! ¡Jarí! ¡Jarí, chá! ¡Jarí! ¡Jarí! ¡Battery se ha quitado! ¡Jarí, chá! ¡Para! ¡Jarí, chá! ¡Para! ¡No! No, Crash, nos atraparon los packs. ¿Cuál es la jugada maestra ante estos casos, Marco? Pues... ¡Corran por su vida! Crash Bandicoot. Esta voz de malote que tiene el Dr. Cortex en japonés. Calma, calma, tranquilos. ¿Qué está pasando aquí? Así es, tenemos que volver a empezar el juego. No, la verdad es que no. Bueno, estamos de regreso por un trofeo que tenemos que conseguir porque hay que darle en nueva partida. Mira las puertas. Hay un espacio con forma de cristal. Consigue un cristal en cada una de las cinco zonas para llenar los cinco espacios de cristales de esta sala. Solo podremos seguir con nuestra misión cuando llenemos los cinco espacios de esta sala. Es la última vez que te lo recuerdo. Ya quedó, ahí está el logro. Lo único que tenemos que hacer es olvidar el cristal tres veces en cualquier nivel de Crash. Apenas comencemos la partida. Ya, seguramente que se espantaron, ¿no? Que íbamos a empezar desde, uff, desde a no más atrás. No, no, no. Ahora sí le damos cargar partida. La verdad es que también quería ver a Coquito y que Coquito me dijera Oni-chan. Ahora sí, de regreso. Continuar. Continuamos en Crash Bandicoot 2. Exactamente, ¿dónde nos quedamos después de haber derrotado al Dr. Cortex? Pues bien, nos espera un largo camino, pero sin duda que va a ser emocionante mi Crash Bandicoot favorito. Ustedes lo saben, ¿verdad? Crash 2. Vaya que se siente el cambio, ¿no? La diferencia de lo que es Crash 1 al 2. O sea, hasta en estas gráficas que parecería que todo está dentro del mismo juego. Pues, oh, bueno, obviamente sí. Pero me refiero a la atmósfera. No se siente como el 1. Bueno, se siente un cambio así, radicalmente, muy pero que muy distinto. Uf, ahora sí que me siento como en casa ya. Nada de Stormy Ascent ni esas cosas. Vamos por la gema azul. Pues sí, comenzamos desde el nivel 1. Turtle Woods, que es lo que vamos a obtener primero. Yo creo que la gema azul o la de cajas. ¿Cuál quieren ver? La de color. Bueno, vamos a ir por todas en esta parte. Todavía no tengo muy claro cómo vamos a hacer esta aventura del Crash 2. Así que vamos a descubrirlo, ¿no? No preguntes, Marco. Solo gózalo. ¡Miren esto! Jamás pensé que viviría para ver esto, ¿eh? ¿Qué está pasando? Ah, estoy seguramente que también se están yendo de cabeza. Ahí su silla está a punto de voltearse como la mía. Porque, miren. Tenemos la super velocidad en Crash Bandicoot 2. ¡Es impresionante, de verdad! ¡Wow! Ya no puedo esperar por hacer las timetrials. Al final de esta parte vamos a hacer por astimetrial. Así con la super velocidad. Miren, es que... ¡Wow! ¡Se ve impresionante! ¡Muere, señor armadillo! Bueno, estamos consiguiendo la gema azul. Para los que no lo saben, que no creo que nadie que está aquí no lo sepa. Pero bueno, aún así lo decimos por si acaso. La gema azul se consigue en el nivel 1 de Crash Bandicoot 2. Tenemos que haberlo completado una vez con cristal. Y después tenemos que volvernos a meter y no romper ninguna caja. Una gema de color bastante extraña. Con una mecánica bastante, pues, extraña, ¿sí? Y divertida de obtener. O sea, no romper ninguna caja puede ser complicado si eres nuevo jugando, ¿eh? Porque créeme que por instinto se te ocurrirá romper una o dos. Ahí está. Al final tenemos la bonita gema azul. ¡Miren nada más cómo brilla! ¡Wow! Nada como tomarlas en el 2, ¿eh? De verdad que cambia mucho. Uy, pero sin duda que las más ricas creo que fueron las del 1. Esas sí que me costaron sangre, sudor y lágrimas. Bueno, vámonos ahora por la gema de las cajas. Volvemos a acceder a este mismo nivel. Y la simetría al mero final, ¿eh? Al final. ¿Qué les pareció la intro en japonés? Bastante interesante, ¿no? Si quieren la de Warped cuando lleguemos a la segunda pasada. Lo pongo en japonés igual para escuchar al Dr. Tropy y a Luka Okada. Bueno, ahí me dicen si quieren. Lo que más me gustó, sin duda, es que Coquito me dijo Oni-chan. Por fin. Ay, Dios. Es que uno de mis sueños dorados, más lejano y más dorado que eso de tener una iguana que se llame Alec. Pues, sin duda que Coquito me hubiera dicho Oni-chan. De regreso al nivel 1. No, en esta ocasión ahora sí por la gema de cajas que no es nada fácil de obtener. Tenemos una ruta alterna la cual ni siquiera aquí en la Ensign Trilogy yo pensé que iba a estar más señalada. No es nada obvia de ello. Hay que tener, pues, ahora sí que darle varias pasadas si es la primera vez y si no tienes alguna guía para hacerlo. Así que, bueno, si no saben dónde está la gema de cajas aquí porque nos faltan cajas, ahí pongan la atención, ¿va? Pero ahorita vamos a platicar sobre un tema muy interesante. Saben que me llama mucho la atención. Y es sobre el final de Crash Bandicoot 1. Ustedes saben que yo no soy de investigar así completamente la historia de los juegos, ¿verdad? Más a fondo así en internet, meterme y ver qué pasó. Casi casi todo lo que sé más bien, de hecho sí, la gran mayoría, es todo lo que aprendo viendo, pues, los mismos videojuegos que me gustan, ¿no? Ya sea la historia de Mega Man, la he aprendido, pues, viendo, pues, pasando todos los juegos. Igual la de Crash, igual la de Ninja Gaiden, ¿va? Bueno, y creo que ya saben que lo de Ninja Gaiden también porque no me la sé así al mil por mil. Y bueno, aquí en Crash 1 pasa algo muy interesante, lo cual, pues, se los cuento porque algunos tal vez no se hayan dado cuenta, otros tal vez sí. Y bueno, espero que los que sí me sepan aquí, pues, contestar en los comentarios porque yo sé que ustedes saben mucho más que yo. Así que, aquí va. ¿Qué pasó con el final de Crash Bandicoot 1? El final, que no es del 100%, termina en que el Dr. Cortex cae desde su dirigible. Y Crash y Tauna se van muy felices ahí en el atardecer, se van a la lejanía y pasan los épicos créditos, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa si obtenemos el final de todas las gemas del 100%? Nos pasa una cinemática especial en la cual Crash ya nos enfrenta al Dr. Cortex y se escapa con su Elfa Tauna. Así es, con esa Bandicoot tan recolina que ya jamás volvió a aparecer. Bueno, ya no volvió a salir canónicamente así, este, mucho. En Tinsanity sí salió. Bueno, desapareció después de Crash, o sea, en la trilogía original desapareció. Ya Tinsanity y todo eso fue aparte y la metieron como un fanservice, sí. Un fanservice muy bueno, pero desapareció. Entonces, el final de 100% es donde se escapa en el AVE con Tauna. Ajá, no se enfrentó a Cortex, pero el final canónico, aquí el que toman es el que no es del 100%. Algo muy extraño, o más bien yo considero que hicieron hacer que el final del 100% fuera como un final alternativo extra, ¿no? El cual obviamente pues no es canon por ser un extra. En el cual solamente te escapabas con Tauna y ya, se iban en un AVE y no enfrentabas a Cortex. Pero en el final normal, que no es del 100%, pues todo destruido, el Dr. Cortex se cae. Entonces eso es donde termina. Aquí en la intro donde encuentra los cristales, en las Islas Gumpa, y comienza la historia de Crash 2. Algo muy extraño, ¿no? ¿Ustedes qué piensan, eh? Aquí va la pregunta esta que les quería hacer. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el final verdadero? ¿Por qué el final verdadero, o el que parece tomaron en cuenta para continuar la historia, fue el que no es del 100%? Yo creo que más bien porque es el final más interesante, ¿no? El héroe derrota al villano y se queda con la chica. No es malo ni nada, pero un dato muy curioso que les quería contar. Y vaya que se siente la diferencia de estar en Crash 2. Bueno, pues este juego que ya conozco de tanto, miren. Pues sí, la verdad creo que no la vamos a tener nada complicado aquí en el 2. Chance con las Timetrials, porque es algo que nunca he hecho. Porque saben que en el original no hay Timetrials, ¿no? Pero fuera de ello creo que la vamos a pasar muy bien. Bueno, o sea, también en el 1 la pasamos bien, pero... Yo sí sufrí, y más que nada en la pasada, ¿eh? ¿Cómo vieron eso? Tremenda desvelada que me aventé, ¿saben? Aplico así de, bueno, voy a grabar a las 2 de la mañana. Solamente me tomará media hora. Eso me dije a mí mismo. Y luego, después ya cuando vi 4 y media de la mañana dije... ¡Rayos! Bueno, no dije rayos, pero lo dije en mi mente. Y esperemos cuando estemos en dificultades de nuevo el señor perrito me vuelva a pasar un poco de sus habilidades, ¿no? Porque vieron que se activó el Ultra Instinct, el Limit Break, la Doctrina Egoísta, el Negate no Gokui. No tengo idea de cómo pasó, pero logramos hacer Stormy Ascent cuando todo parecía perdido. Ah, sigue Coquito. Sí, como pude olvidar. Vamos a guardar. Yo creo que las guardadas se las voy a cortar porque, vean, perdemos mucho tiempo en esto. Bueno, vamos a ver cómo sale esta parte. Si me tardo mucho en guardar, yo creo que sí las corto. Sí, sí las voy a cortar mejor. Unos saves aquí de respaldo por si se llegara a dañar la grabación. Los saves de respaldo son por si se llega a dañar la grabación. Vámonos con el nivel de Hang Hei. Algunos me preguntaron que si en la parte pasada sí dormí algo. Saben, a pesar de que fue muy noche, muy, muy noche. Acabé como a las 5, 6, 6. Ya estaba amaneciendo más o menos, creo. No vi la hora, la verdad, pero ya sí vi que estaba medio amaneciendo. El sol se veía medio azul. Bueno, pues estuvo muy intensa esa grabación, la verdad. Lo más difícil que he grabado a lo largo de este año creo que sí. Stormy Ascent, ya saben que estoy muy malo jugando. Así que, pues, para mí fue un desafío y una hazaña muy grande. A pesar de que sé que algunos lo podrán conseguir en platino. Pero, pues, en manos de un Pulpink como yo, para mí esto es más que suficiente. Así que sí, sí logré dormir. Dormí como 3 horas y ahora me pude que levantar. Ni modo, pues, ahora sí que a darle. Pues así es la vida. Hay que trabajar, ¿no? Pero valió la pena. Valió la pena dormir solamente 3 horas por pasar Stormy Ascent. Y no dejarlos en video el sábado pasado. Vaya, vaya que lo valió, ¿eh? No me arrepiento de nada. Casi vio el amanecer. Así como en el final de Medieval. Para los que me hayan acompañado en esa vieja historia. Que subimos por allá de diciembre del 2013. De hecho, ah, miren ya cuántos años pasaron. En diciembre del 2013 estábamos subiendo Medieval. Ese final es así. Que el héroe termina con todos los malos. Salva, pues, a todo el mundo. Y después, lo único en lo que termina ese final. Ese momento de satisfacción. Ese final es que el héroe llega. Llega a su cama. Se duerme. Y ya, descansa. Es todo lo que hay. Medieval. Una historia. Uf. 10 de 10. Se las recomiendo mucho. Y si la quieren ver en el canal. Está muy buena. Es de esas épocas en las que, bueno. Ya los videitos de la vieja escuela. Vaya, que disfruté mucho esa historia. Bueno. Vamos a esta ruta que va a estar bien genial. La verdad, pues. La ruta especial de la gema de color azul. Escuchen, escuchen. La ruta especial de la gema de color azul. Bueno, perdonen, pero es que este es uno de mis temas favoritos. Miren esa carita. A ver, a ver. A ver, vamos a hacerla otra vez. Porque la verdad es que está bastante tierna. A ver. Ja, ja, ja. Como que se espanta. Así como que la cara de Coquito. Así como de. Ay, me están dando. Digo, ay, como que. Ay, le metí al turbo, ¿no? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, tranquilo. Así que quieto. Traigan al encantador de perros para que me encante. Porque. Ay, porque es que yo me descontrolo cuando veo a Coquito. La verdad. Miren, recuerdo yo que cuando era muy chico. Siempre trataba de llegar a las plataformas que están allá. Había un video en internet en esos viejos tiempos. Así cuando YouTube iban haciendo. En el cual una persona logró llegar allá de un salto. Obviamente con Game Shark. Lo cual yo no sabía en ese entonces. Y por alguna extraña razón. Cuando las personas llegaban allá. Por medio de trucos claramente. O de bugs. Esa plataforma lejana. Y mataban esas dos plantas. Su porcentaje aumentaba 2%. Algo muy extraño. Pero bueno. Si ustedes están más informados sobre ese truco. O glitch. Del viejo Crash Bandicoot 2. Solamente posible en el original. No sé si sea posible aquí. Pero pues aquí de momento. Pues no hay Game Shark. O no hay hacks. Que yo sepa. O que yo pueda poner. Al menos no. Y bueno. No planeé usar. Bueno. Pues ahí me comentan. Y si tú fuiste de esos que vieron ese video. Y se rompieron la cabeza tanto tiempo. Y perdieron muchas vidas de chicos. Intentando llegar a hacer esas plataformas. Para poder tener 2% más en su historia. Pues ahí me comentan. Porque yo si fui de esas que perdió hasta 99 vidas. Solamente intentando saltar. Mientras aprovechamos para mandar saludos. Saludos para Gabriel Padilla. Ricardo de Jesús Gutiérrez Velázquez. Zaid Sheid García. David Guerra. Isaac Cinta. Zeus Iván Uloa Sánchez. Y José Alberto Uchiha 98. Ahorita continuamos. Primero. Un bailecito. Listo. Ya quedó. Yo creo que nos vamos sin guardar. Solamente necesité tomar un poco de agua. Vamos a pasar la gema de tiempo. Ahora de Hanheit. Bueno. Para conseguir la gema extra. Aquí es bastante interesante. Porque yo tengo la teoría loca. De que en estos niveles. Donde implementaron esta mecánica. En la cual solamente fueron 2. No. Agarramos el. Señor reloj. Vámonos sin el reloj. Es que. Bueno. Va de la mano de lo que les quería platicar. Va. Bueno. Ya. En resumen. Yo creo que en estos niveles. Fue donde nacieron. Eso. Eso que acabamos de tomar. La timetrial. El reloj que se agregó. Aquí en Crash Bandicoot 2. También. Miren aquí. Tenemos ahí al lado. Un temporizador. Muy parecido a la timetrial. Y bueno. Estoy seguro que muchos lo saben. Pero se los digo como un dato curioso. Para los que no. Porque estoy seguro que también habrá nuevos por aquí. Yo tengo la teoría loca. De que en Crash Bandicoot 2. Donde implementaron esto de poner un cronómetro al lado. Y de que si no terminas el nivel en dicho tiempo. No te dan la gema extra. Fue donde se les ocurrió. Más que nada. Eso de poner las pruebas contra el reloj. En los niveles de aventura. En Crash Bandicoot Warped. Y en vez de poner gemas. Por supuesto que tenían que poner un item especial. Las reliquias del tiempo. En Crash Bandicoot 2. Solamente hay dos niveles. Los cuales son de la misma temática. Estos de la lanchita. En los cuales aparece este cronómetro. Para conseguir la gema de color amarillo. Y una gema de color gris. La cual tenemos en este nivel. Y bueno. Yo creo que la verdad. Así fue como se les ocurrió en lastimetrial. ¿Ustedes qué piensan? Oh qué rápido. Espero lo logremos así en lastimetrial. ¿Cuánto será el tiempo aquí? Yo creo que. Si tenemos las super velocidades. Por algo. Yo espero que sean bastante desafiantes. Porque. Bueno. No quiero sufrir como en Stormy Ascent. Pero la verdad que. Si no son desafiantes. No tendría sentido. Yo estoy seguro que si serán difíciles. Al final de esta parte. Vamos a conseguir unas lastimetrials. ¿Va? Bueno. Pero ahora sí. Vamos a guardar. Mejor a la segura. Guardamos. No voy a decir que algo pasa. Y no. Vámonos por la primer prueba del tiempo. Pues vamos a mandar saludos. Ahorita que estas todavía están fáciles. La última mitad de los saludos. Saludos para Isagitarios. Andric 745. Uy. Cuidado Marco. No te vas a caer. A ver. Esperen. Aquí está planito ya. Tejiren Gaming. Samuel Bolaños Ramírez. Carlos Hernández Viais. Y muy feliz cumpleaños. Este 15 de diciembre. Para Chivibot 360. ¡Wa! Sí. Sí pudimos. Uy. Creo que ahorramos bastantes segundos allí. Bueno. Ya. Saludos para ellos. Muchas gracias de verdad por ver. Por acompañarme. Por estar aquí ya. Tras 30 partes. Ya estamos en la 31. Y bueno. Aún lo que falta. Espero yo la disfruten. Porque esta es la aventura de Crash Bandicoot de la vida para mí. Nunca habrá otra aventura de Crash tan larga como esta. No. Apuesto a que no. Y nos juraría que no. Al menos que saquen una colección más grande que la N. Zane. Lo cual dudo mucho. O bueno. Quién sabe. Esperemos que sí. Y nos vamos con un bonito ¿qué? Con un bonito Zafiro. La verdad que sí. Si es oro. Los tiempos de aquí están de mentes. Yo creo que sí es oro. Pero... ¡Oh! ¡Hala! Si es oro. Va a ser un desafío muy grande cuando me regrese yo por las de Platino. Bueno. Pero eso ya va a ser fuera de. Ya les dije si algún día podemos hacer streams. Nos podemos streamear las noches ahí ¿no? Consiguiendo las de Platino de todos los juegos. Las del 1 también. Sí. ¿Por qué no? Pues a ver. Es un desastre esta parte ¿no? No. Un desastre para mí. Porque no sé cómo acomodarla. La verdad no tengo ni idea. Yo solo llegué muy feliz ahorita del trabajo. Y dije. ¡Ay! Hoy toca grabar Crash. ¡Qué chido! Ahora sí empezamos más temprano por cualquier cosa ¿no? Son las 11 de la noche más o menos. Y... Pues sí. Ahora sí más temprano. Digo que un caos porque no sé. No sé. Ya vieron. Conseguí una gema. Conseguí una de color. Conseguí las reliquias. Ahorita vamos por otra reliquia. Vamos al nivel de Snow Go. ¿Va? Sí. Este de nieve me gusta. Y pues no sé cómo vamos a acomodarla. Para la otra parte voy a tener más orden ¿va? Miren. Conseguimos gema. Y seguidito de la gema. Si es que faltaba. Reliquia. Y luego nos pasamos a reliquia. Para tener un poco más de orden. Las gemas de color. Como salgan. Es así. Y no vamos a ir por ellas de inicio. Vamos a tomarlas. Como van. Ay pobre. Pobre. Pequeña e inocente. Y muy. Muy. Pero que muy pachoncita. Bandicoot ven para acá. Yo te abrazo. Ay Marco. Tú estás loco. De veras. De plana que sí. Bueno. Ahorita que están fáciles. Me doy el lujo de quedarme quieto un rato. Que salga. Pues. Una animación ahí. Chistosa. Bonita ¿no? Pues para que. Podemos ver. No todo lo bonito. Que le metieron extra. A la insane. Esos movimientos que tiene. Cuando uno se queda quieto. Que claro. En las versiones originales. También las tenían. Unos detalles impresionantes. Que tenían las versiones originales. De Crash Bandicoot. Pero. Aquí en la insane. Hay muchas. Muchas. Pero que muchas animaciones. Extra. Que no hemos visto. Que pasa que nos quedamos quietos. Con Crash y con Coco. Y bueno. Es fuerza que les dejé ahorita. Unas dos. Que creo que no habíamos visto. La del frío sí. Pero esa sí me gusta mucho. Así que. Pues otra vez ¿no? Para darnos fuerzas. Y la primera. Que es donde Crash. Está jugando con el Aku Aku. Ahí con una frutita Wumpa. Eso está muy divertido. La verdad. Es un agregado muy bueno. Porque pues obviamente. Solo la haces. Si tienes una máscara ¿no? Si no la tienes. Pues no la puedes hacer. Al menos que te aparezca. El Aku Aku ahí. De la nada. Y pues no. No sale. Uy. Uy. Que buena que hicimos ese salto. Si me hubiera atorado. Y un buen rato. Yo creo que perdíamos el oro. Espero que sea de oro. ¿Verdad? Bueno. Parece que para Crash 2. Va a ser esencial. La super velocidad. Yo pensé que no iba a ser obligatoria. Pensé que podíamos pasarnos caminando. Pero si con super velocidad. Apenas si obtenemos oro. Yo creo que para las de Platino. Es más que obligatorio. Pues obviamente. La super velocidad. Eso está bien. Me hubiera gustado que en Crash 1. Estuviera el zapatito. Porque como la sufrimos. De verdad. Que como la sufrimos. No saben. Yo si me fui por unos gancitos. El día que siguió. De celebración. Que pasamos el 1. Fue algo muy grande para mi. Ya saben. Nunca lo había hecho. Y pues si. Ya señor perrito. Me dio su bendición. Toda la cosa. Y me fui a ver. Me fui a ver ahí unos. Unas lolis. Nada como despertarse el sábado. Y verlo. Ve live. No. Si. Disfrútalo mientras puedas. Marco. Porque se aproxima. Un final muy sed. Bueno. Pues. Vamos por la última. Tymetral de esta parte. Hank. Podremos hacerlo. Así como conseguimos. La gema gris. Espero que sí. Es prácticamente lo mismo. Aprovechamos para presentarles a la chica anime de esta semana. En esta semana les presento a. Califa. No Marco. Esa Califa. Califa. De Dragon Ball Super. Recomendada por Emiliano Sid. Aquí se las paso. Ya saben que la chica anime de la semana por el Twitter. Cualquier cosa que quieran platicar conmigo. Estar más en contacto. El Twitter siempre se los dejo en la descripción. Arroba Marco Ayabusa. Mi página de Facebook también. Y. Pues ya sería todo. Con esto despedimos la primer parte. Vamos a ver si podemos sacar un oro. Les digo que esto es prácticamente lo mismo que hicimos hace rato con Goku. De haber conseguido la gema gris. Solamente que el cronómetro. Pues cambia un poco. Pero yo creo que es igual. Es la misma rutina. Uy. Casi nos volamos ahí. Bueno. Tenemos máscaras. Tenemos máscaras. Sí. Pero. Nos hubiera quitado unos pocos segundos. Pues poquitos. No tanto. Pero pues yo creo que sí. Ha de ser peligroso para sacar un zafiro. Por suerte no hemos sacado zafiros. Espero que no pase. Bueno. Pues ya nos vamos. Oro. 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 Bueno. Temía que hubiera sido plástico. Como le pasó a Don Cangrejo al pedir oro. Ja, ja. Ja, ja. Bueno. Que emoción de verdad. Estar de regreso en Crash Bandicoot 2. Esta va a ser una aventura muy larga. Y bueno. Yo espero la disfruten. De verdad. Muchas gracias por acompañarme hasta estas alturas de la aventura de Crash N. Y espero les guste un montón. Tanto como a mí me sigue emocionando. Y gustando tanto grabar cada una de las partes. Pues gracias de verdad. Por su presencia en esta parte. Y nos vemos la próxima semana. Ya sabes. Suscríbete si te gustó. Yo soy Marco Yabusa. Y. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!